Bueno, actualmente hay tres senadores hispanos, el republicano Ted Cruz de Texas, el demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey y el republicano Marco Rubio, el único de estos tres que busca la reelección en su estado de la Florida. El número de hispanos podría aumentar. En Nevada está la demócrata Catherine Cortés Masto, de origen hispano, y ella pudiera ganar el puesto que dejará el senador Harry Reid al retirarse. Y finalmente en California, la demócrata Loreta Sánchez, quien lleva 19 años en el Congreso Federal, se enfrenta por un escaño en el Senado a la también demócrata Kamala Harris, actual fiscal del estado. Si los demócrata retoman el poder del Senado, se pudiera llamar a votación la nominación de un nuevo magistrado de la Corte Suprema y se pudiera revivir el tema del alivio migratorio para millones de beneficiarios del DACA y DAPA por acción ejecutiva.